hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa somos un canal que está asociado con derrotada crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar día otra vez de internet, la mejor página o el poco donde estoy referido si ganar día otra vez de internet es derrotada crisis sin duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando por qué es la mejor página cómo trabajarla cómo registrarnos cómo activar nuestra cuenta etcétera etcétera hoy os aconsejo que les hay un vistazo y también todos los martes a las 8 menos 10 horas españolas tenemos conferencia con sergio preparado de derrota crisis creador nos enseñará cómo empezó él como este mundo las actualizaciones que está viendo en derrota a crisis muchísimas cosas más os aconsejo que asistáis si no sabéis a qué hora en vuestro país me lo ponéis en los comentarios los ayudaré con muchísimo gusto simplemente tenéis que entrar en el post que os dejo abajo el link que de este del vídeo que yo estoy haciendo ahora y aquí arriba pone conferencia pinchamos y os llevará la conferencia ya he dicho que si no sabéis a qué hora en vuestro país me lo pongáis debajo del vídeo en comentarios y os diré a qué hora en vuestro país bueno he dicho esto en el vídeo de hoy os voy a enseñar dos pagos más que he recibido esta gran página que es para el site que una página de hacer digamos tareas son tareas muy fáciles son muy divertidas y encima nos pagan es muy importante también muy importante que invitemos nuestros amigos porque porque invitamos nuestros amigos si ellos hacen 10 dólares a nosotros nos van a dar dos dólares sin por así de simple y si nosotros hacemos 10 dólares pues nos va a dar un dólar extra que es muy importante bueno como estoy viendo aquí aquí está una pequeña explicación de Spotify como estáis viendo el retiro mínimo es de un dólar como os pongo aquí y si la página te interesa podemos pinchar aquí ver en la aplicación entera aquí está el comprobante de pago que os voy a enseñar ahora si pinchamos aquí se abrirá y nos enseñará más detenidamente este el pago 4 y este es el pago 5 ya he recibido un pago más en un nuevo pago para hacer que éste fue éste lo recibí el día 11 de noviembre está el 17 de noviembre aunque hoy estamos 3 de diciembre por tiempo y por motivos no ha podido hacerlo antes entonces lo voy a enseñar ahora el otro pago por los civiles a ver cuando encuentro un huequecito y lo subo también para que también lo veáis como veis esta página sigue pagando como edición debajo del vídeo voy a dar este post del pago os voy a dar también el post de de la aplicación entera de Spotify si le dais primero al pago por poder pinchar aquí como vaya a ver vamos a pinchar y nos va a llamar a la aplicación entera aquí está la aplicación entera y aquí está un vídeo explicativo también aquí está el banner para que se puede registrar tranquilamente ningún problema para que lo veáis ahora voy a enseñar el Spotify y os voy a enseñar los dos pagos como he recibido aquí hay un vídeo que lo voy a subir cuando lo suba youtube lo pondré aquí también aquí también hay un banner para que se puede registrar y aquí más información sobre derrotar a crisis y aquí si os ha interesado podéis poner aquí algún comentario o bien mis canales de youtube facebook twitter y google además por si quiere contactar conmigo bueno dicho esto a mí es para el file vamos y como estoy viendo aquí aquí está el pago como estáis viendo el día 11 recibido por uno de mis referidos he conseguido este pago y el día y si también por uno de mis referidos también he recibido dos dólares como estáis viendo aquí sin hacer absolutamente nada recibo dinero y como veis el 23 de noviembre que recibió otro pago de otro de mis referidos este lo subiré ya a veces lo puedo subir esta semana también como estoy viendo ahora podéis decir bueno y no me enseña la cuenta de paypal ahora lo voy a enseñar los dos pagos vamos y aquí que lo tengo ya aquí abierto para no perder detalle como estoy viendo aquí está es para el file aquí está los dos dólares el 17 de noviembre a las 11 y 22 de la noche como estáis viendo completado y ahora os voy a enseñar el otro pago el otro pago vamos a abrirlo y aquí estáis viendo es para el file 2 dólares también el 11 de noviembre como estáis viendo a las 2 y 4 manteniendo completado como veis esta página paga es muy fiable es simplemente hacer tareas que están ganando la gente muchísimo dinero la verdad y os aconsejo que os metáis tanto en esta como en muchísimas que tenemos aquí no teniendo aquí aquí hay de españa en la encuesta de españa del resto del mundo aquí de ahí de ver anuncios hay unas pocas de ver anuncios como estoy viendo si pinchamos cada uno llevará al poder explicativo aquí está de bitcoin como estoy viendo hay unas pocas también de jugar de móvil de leer email otros hay de inversión para que quiere invertir el hauser es una empresa de inmobiliaria y con esta una empresa de digamos de española vamos a quitar esto que está abierto como estáis viendo hay muchísimas estaban por aquí ahora esto de tareas para es para el file super pain punto mí y un tel club esponso 2 tan books de puestas de subasta porque quiera también entrar y mirar a veces interesa algo cashback también para ahorrar en vuestras compras yo en ver ubi ya he hecho varias compras y me han y me han dado un tanto por ciento me cuesta igual como si me costara en cualquier tienda yo por ejemplo de comprar en mediamark le he pedido que esté allí pero a mí me han devuelto dinero como estoy viendo como va a vender ahí si entráis también tiene una opción para ganar dinero gratuitamente ver ubi aclame no aclame solamente para comprar y ahorrar en vuestras compras rotadores de tráfico también por si queréis aumentar vuestras redes sociales monetizar blog de si contra de tráquer y todo esto os servirá para entrar en alguna que os den el link en alguna de las páginas que estamos trabajando de x n también y ocu como estoy viendo ya que hay un montón de cosas de ayuda para que lo veáis como veis un sitio muy completo podéis entrar sin ningún problema que también podéis pinchar y os llevará a la pantalla como estáis viendo no hay ningún problema podéis entrar con los seguidores accedidos llevará a la rota que bueno eso es todo espero que os haya gustado este vídeo si tiene alguna duda me lo ponemos el vídeo en comentarios ayudar con mucho gusto como digo en todos los vídeos si no estoy suscrito en mi canal se puede suscribir pasa con nuestro vídeo y le puedes dar el cedito que está para arriba nos cuesta nada más de un foro un montón de grande eso es todo espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en próximos vídeos en adiós